La celebración coincidía con el tercer domingo del mes, oportunidad en que la misa se oficia en honor a la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de la Dulce Espera. Allí también conversamos con Monseñor sobre temas relativos al aborto. Yo dejé una nota para que se leyeran todas las parroquias. Yo no la leí porque hice un comentario que es parte del contenido de esa nota, que tiene relación no tanto con la despenalización del aborto, hacia eso vamos, por más que digan que no, sino sobre esta ley que permite el aborto en caso de violación. Bueno, sabemos que si lo permite en caso de violación abre la posibilidad a que no, digamos, muy lejanamente se va a abrir también la despenalización para todos los casos. Hablé también del engaño que se produce con el lenguaje. Se suele hablar cuando se refiere al aborto de la interrupción del embarazo. Tenemos que preguntarnos, para no mentirnos, ¿cuándo se retoma esa interrupción? Si es una interrupción, seamos sinceros, tendríamos que tener posibilidades de retomarla. No es una interrupción, es un asesinato, entonces pongámosle nombre. Y sabemos que no por la iglesia, ni por la fe, ni por la doctrina, que la vida humana empieza desde la concepción. Esto lo dice la ciencia. Por más que algunas corrientes ideologizadas quieran engañarnos, pero se engañan ellos mismos y actúan en contra de la inteligencia, ¿verdad? Y de la ciencia. Gracias por estar hoy en San Juan Bautista y le pido una bendición final para la gente que mira el programa. Sí, con mucho gusto y de paso aprovecho para enviar una bendición a la mamá niña, ¿no? Caso que tuvimos esta semana. Quisiera felicitar, como lo digo en la nota, a los profesionales que oportunamente y con mucha profesionalidad y con calidad humana socorrieron este caso. De modo que esta bendición va para la niña madre y también para la mamá de esta niña y al papá. Y ojalá también alcance al papá de esta niña para que asumamos responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades en la educación, no solo en la familia, sino también en el Estado. Y proporcionemos la enseñanza adecuada sobre el manejo de la afectividad y la sexualidad en el contexto del amor. Con mucho gusto, entonces, envío esta bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Cuaresma y muy feliz Pascua a todos. Amén. 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 Amén.